Con lo poco que pudieron sacar de su tierra natal y después de largos periplos, decenas de familias venezolanas que arriban a Colombia por tierra se quedan literalmente varadas en la terminal de transportes de Bogotá. Con una mano que es la única que tengo atrás porque no conozco aquí a nadie, pero aquí se han abocado todos los cuerpos de seguridad. En la terminal les proveen alimentos y algunos servicios básicos. Nos ha ayudado demasiado en la parte de darnos comida. Pilar Londoño, vocera del lugar, asegura que aunque el terminal es privado, no pueden negar una ayuda humanitaria. Nosotros a través de la iglesia y la arquidiócesis les hemos brindado una atención primaria, sobre todo a los niños, atención también con temas de salud y a algunas personas se les ha procurado un pasaje para que continúen su destino hacia Suramérica o hacia otros destinos dentro de Colombia. La mayoría de los venezolanos están de tránsito y no han podido reiniciar su viaje a otros destinos del país o del continente porque se quedaron sin plata. Sí, señor, están aguantando hambre, o sea, con 50 mil bolívares, o sea, que gana una persona un sueldo mínimo, solo te compras una harina, un arroz y ya sea, bueno, lo más que todo que están comiendo ahorita es sardina. Pese al éxodo, en Colombia, aún no hay un número exacto de ciudadanos de ese país en nuestras tierras. Necesitamos tener un censo mucho más preciso de cuántos venezolanos están haciendo, probablemente una caracterización de cuáles son las actividades que están realizando o pretenden realizar. Sus destinos, en su mayoría, son Chile, Perú, Argentina y Ecuador. En los últimos seis meses han llegado al país por esa terminal unos 100 mil venezolanos. Aunque los ciudadanos venezolanos lo han pedido insistentemente las autoridades en Colombia y en la capital, aseguran que no han dispuesto ni de sitios ni de albergues para hospedarlos en su tránsito. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.